Pues, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, te daré algunas palabras, en primer lugar, de reconocimiento, reconocer, reconocer es admirar en otras las cualidades que uno aspira. Por eso, en este día de hoy, el acto de acoger al colegial, nos gustaría transmitir estas primeras palabras de reconocimiento a todos vosotros y vosotras, porque hoy es un acto, yo creo que, muy importante, el acto de acoger al colegial, ya que, digamos, lo que va a ser la innovación, el compartir y mejorar en los tiempos futuros en el estado de convivir, pues, como nuevos colegiados, también tenéis ese exceso de responsabilidad y que, por supuesto, por parte del colegio de psicología, de vuestro colegio, tendremos que tener todo el apoyo y toda la consolidación. Como os comentaba, hoy día, 29 de mayo de 2014, celebramos el acto de acogida colegial que organiza este Colegio Hospital de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y al que hemos convocado a las últimas altas colegiales efectuadas para haceros entrega de la insignia representativa y de la acreditación personalizada, así como para informaros de todos los temas relevantes y de interés que os pueden interesar y aspectos relacionados con nuestra profesión. Quiero presentaros la mesa, el ministrísimo señor Francisco Santolalla Cochando, que preside el acto, doña Vicenta Esteve, vice decana primera en Junta de Gobierno, y el ministrísimo señor Número Mariano Vera, decano del Colegio Oficial de Psicólogos a nuestro decano, el ministrísimo señor Francisco Santolalla. Hola. Me suena rarísimo eso de ilustrísimo y señor. Yo me considero una persona joven y activa. Bueno, oye, daros realmente la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Creo que en este acto realmente tenéis cartas de naturaleza para poder trabajar como psicólogos. La universidad nos da los conocimientos y el Colegio de Psicólogos lo que hace es que capacita, por decirlo de alguna manera, para poder desarrollar esos conocimientos. Hay un hecho que es importantísimo y es que somos una profesión colegiada y la única entidad que puede defender cada una de las áreas de la psicología es el colegio. Pero para poder realizar eso necesitamos la participación de todos vosotros. Con mucha frecuencia, muchos de nosotros, los psicólogos somos un poquito individualistas, nos metemos en una dinámica de trabajo personal que muchas veces hace que seamos poco gregarios. Yo os pido que participéis en las actividades del colegio, que decidáis, que penséis, que sugeréis cosas, porque es la única manera de que nuestra profesión vaya adelante. Es verdad que en los últimos años, aparte de un debate terrible y una lucha terrible contra los distintos gobiernos del Estado de España y las autonomías, en el sentido de luchar por la consolidación de las áreas de educativa, de salud, de trabajo, es decir, ha hecho un esfuerzo que ha sido muy importante. Pero ese esfuerzo ha dado buenos resultados o está dando buenos resultados porque en general hay una participación muy importante de los colegiados. Entonces yo os pido que eso lo hagáis. Quiero solamente deciros unas palabras y es que las puertas del despacho mío las tenéis siempre abiertas. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún problema, si tenéis algo que la propia estructura colegial no puede resolver, que sepáis que podéis llamar y podéis hablar conmigo. Y en la medida en que yo entienda o que yo sepa, yo intentaré orientarlos en todo lo posible. ¿De acuerdo? Pero sí que os pido una cosa, participar. Es la única manera de cambiar las cosas, no hay otra manera. Y más en una profesión que es la nuestra, que es muy versátil, que estamos acudiendo a una infinidad de campos, el tema del deporte, o sea, estamos participando en todo, en emergencias, en todos los ámbitos. Entonces si no estamos unidos, la verdad es que se va fugando un poquito lo que es la vida de la propia profesión. Entonces hay que participar. Gracias por estar aquí y vuelvo a pasarle la palabra al señor secretario. Gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra la Vicente Aster, vicepresidenta I, de la Junta de Gobierno. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero ser muy breve. Lo mío va a ser un poco más, daros una visión de lo que es el colegio. No sé si ya sabrán personas que ya llevan más tiempo colegiadas, habrán personas que estarán recién colegiadas a lo mejor de la semana pasada. Sí que quería comentaros un poquito cuál es la estructura. Sabéis que nosotros tenemos Valencia, Castellón y Alicante. En Alicante hay una sede, en Castellón hay otra. Y aquí en Valencia tenemos dos sedes, dos edificios. Uno que está en la calle Condo de Locao, que es donde habitualmente está el decano y donde está el secretario. Está aquí en la mesa conmigo. Y luego otra que es esta, que es la calle Alberique, donde se da toda la formación, la unidad de atención al colegiado. Y donde está la formación, lo que es toda la formación del colegio. Sabéis que en cuanto a la formación hay distintos, diferentes grados de formación. Están desde los más, los cursos que son un poco más para aquellas personas que acaban de iniciarse a nivel profesional. Después están aquellos cursos que van un poquito más dirigidos, a más especialidad o un poquito más de experto. Y luego ya hay otros cursos para personas con ya, siendo expertos, para poder profundizar más en la materia que cada uno quiera. El departamento de formación, bueno, el departamento de secretaría podéis dirigidos. La persona responsable es Lidia Atena, que es la secretaria de, la jefa de personal. Y aquí en el departamento de formación es María Ángeles. Es la persona, está Rafa, está Beatriz, pero os podéis dirigir a María Ángeles. En la parte de unidad de atención al colegiado, está Marta, que tiene contacto directo conmigo. Y a ella le podéis pedir cualquier cosa, que igual como ha dicho el decano, pues yo os pueda ayudar. Es decir, a través de ella, pues Vicenta, tenemos este problema, o queremos ver esto cómo se soluciona, o nos interesa esta cosa, o queremos hacer esta exposición, o queremos hacer un curso, o queremos hacer cualquier cosa a través de Marta. Yo estoy dispuesta para atenderos en lo que necesitéis. Como muy bien ha dicho Paco, evidentemente yo a veces no estoy en el despacho, estoy aquí y os puedo atender en cualquier cosa que necesitéis. Comentaros un poquito también que por haber terminado, por haber estado recién colegiados, hay un curso que es de ética y de ontología, que es gratuito para todos vosotros. Ese curso, pues yo supongo que María Ángeles os mandarán una nota para poder hacerlo. Os aconsejo que lo hagáis. Pienso que este año va a ser como otros años. María Ángeles Martínez es una gran profesional, lleva muchos años en el área de jurídica, pero es una persona que, y aparte es responsable del... Está trabajando también en la comisión de ontológica, llevando casos y analizando casos. Creo que es una persona que os puede ayudar mucho a nivel de ontológico, porque, como muy bien ha dicho antes Paco, estamos en todas las áreas, pero hay áreas que son un poco más vulnerables para que nos pillen. Esa, por ejemplo, podría ser el área de jurídica. Entonces, por eso nosotros os ofrecemos ese curso para que vosotros lo conozcáis, para que sepáis cómo se puede hacer un informe, cuál es el código de ontológico, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Todo eso se os explicará en ese curso. Yo no sé si entretenerme algo más o simplemente luego, cuando terminemos el acto, pues estoy dispuesta para que me preguntéis cualquier cosa. Muchas gracias y enhorabuena por haber venido a este acto. Estoy contenta este año porque es un año que está lleno. También es verdad que las personas que faltan han excusado porque están trabajando y eso también me satisface y también me da mucha alegría que esto se esté moviendo y que hayan psicólogos que están trabajando y no puedan estar aquí. Pero vamos, daros la bienvenida como miembros del colegio. Las puertas las tenéis abiertas, no hace falta que lo diga yo también porque lo he dicho a Paco. Quizás y aprovechando, me permites, quizás y aprovechando que aquí está Mariano Vera, que es el secretario general del consejo, comentaros que el consejo y el colegio funcionan íntimamente y hay un sistema de formación que es el FOCAT, que es gratuito para todo el mundo y que trimestralmente tenéis una información actualizada de distintas áreas. Vale la pena porque es una formación continua que es para todo el mundo iberoamericano pero que es gratuita para todos vosotros, porque aparte de la biblioteca hay otros servicios que de país lo tenéis a través de internet y que tenéis una cuenta específica que podéis pedirle al colegio. Pero bueno, ya veremos. Perdón, perdón, no quería saltarme al decano, pero una cosa muy importante. Tenéis becas para formación. Las becas a veces se quedan y no se cubren. Pedir becas para poder formaros. Son becas que son gratuitas o semi-gratuitas y podéis formaros. Acordaros que existen las becas porque muchas veces os llegan la información pero las becas se quedan, que no se utilizan. Gastarlas. Es el tercero de día, no digas eso, por favor, no digas eso. Muy bien. A continuación vamos a proceder a la entrega de las distinciones de los últimos colegiados. Yo iré nombrando por apellidos y nombre de tres en tres y os vais acercando, por favor, para entregaros la insignia. Como hoy es el primer día y os veo un poco inormal, realmente frío, yo creo que es interesante también que aplaudamos a los compañeros, ¿de acuerdo? ¿Quién es esto? Ariza Villar Laura, Carboney Chirivella Patrizia Natalia, Lucía Vaquero Tomás y Benito García Paula María. Gracias. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Enhorabuena. ¿Qué hemos hecho? Enhorabuena. 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 Se han levantado súper rápido. Lo hemos dado en la primera. Patrizia Natalia. Sí. Muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena. Campos Grimal Francisco José, Calcero Vargas Mare José, Céspedes Martínez Alicia. De Andrés García Sara, Domingo Estellés Dulce, Céspedes Plúes, Domingo Ana. Aplausos. 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 Farriol Baroni Valeri Adriana, Ferrer Donat Susana, García Lain María Elena. García Pujol Silvia, Godoy Eduardo Jorge, Manzanares Girón Francisco Javier. Aplausos. Marcos Rivera Arancha, Martín Pérez Maricarmen, Martínez Arce Marta. Montañana Benyoc Rebeca, Montesinos Carbó María Pilar, Moreno Calle Beatriz. Muñoz Gual Aurora, Navarro Roca Francisco de Paula, Payá García Concepción. Aplausos. 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 No ha llegado a ser psicóloga. Claro que no. No ha llegado. Aplausos. 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 Pizarro, Heredia, Cristina Plaza, Morales, Elena Prats, Sánchez, Silvia Real, Peris, Mónica Rodríguez Pau Justo Sánchez Calatayud María Victoria Sánchez Colomer Milagro Josefa Selma Illueca María de los Desamparados Tamarit Mora María del Rocío Torres del Monte Adriana Cristina Torres Fernández Gustavo Valencia Belinchón Carmen Valero del Palma Manglano Sonia Purificación Vais Ayuso Cristina Vais Rosselló Enric Vergara Martínez María José Ibert Boyer Bernardo A continuación Tiene la palabra Lucía Vaquero en representación de los nuevos colegiados y colegiadas Buenas tardes En primer lugar quiero dar las gracias al Colegio Oficial de Psicólogos en nombre de mis compañeros y en el mío propio por este acto que nos ha hecho ilusionarnos con nuestro futuro próximo Entre psicólogos Entre psicólogos no se me ocurre hablar de nada mejor que de emociones Nos habéis hecho sentir parte de este colectivo y entusiasmarnos ante esta nueva etapa profesional La psicología y este colegio han estado cerca de mí desde que nací He crecido rodeada de psicólogos y he tenido ocasión de ver cómo esta profesión iba ganando en reconocimiento y prestigio social Este respeto creciente se ha conseguido gracias a la metodología científica que utiliza y a la eficacia de las intervenciones que realiza en los distintos ámbitos de actuación La psicología es una ciencia pero tiene también un componente de arte pues trata de combinar armoniosamente los conocimientos científicos con las habilidades de tipo personal que acompañan sus procesos Esta idea no es mía Es un párrafo que me marcó cuando leí un libro que me regalaron al decidir estudiar psicología Cartas a un joven psicólogo de María Dolores Avia Los psicólogos combinamos recursos técnicos y habilidades personales con el objetivo de generar bienestar a través de nuestra intervención Esto debe ir acompañado de buenas dosis de respeto y sensatez para ser capaces de reconocer en todo momento tanto la formación que se tiene como la que hace falta para reconocer los propios límites y saber pedir ayuda y para utilizar adecuadamente los procedimientos desde una posición abierta, actualizada e integradora Quiero terminar compartiendo con todos ustedes y en especial con los compañeros que estrenamos colegiación una reflexión del psicólogo Emilio Gutiérrez que aparece en el libro antes citado En una intervención lo complicado no es cómo ni por dónde empezar es cómo lo acaba uno Lo que ayuda a la gente no es una técnica concreta sino que se le enseña a hacer algo diferente de lo habitual Hay ocasiones en las que en una intervención mejorar un aspecto pequeño y aparentemente periférico tiene grandes repercusiones Gracias, mucha suerte a todos A continuación voy a presentar a Manuel Mariano Vera Manuel es decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental y secretario general del Consejo General de Psicología Especialista en Psicología Clínica Profesor titular de Psicología en el Centro de Magisterio La Inmaculada Un centro adscrito a la Universidad de Granada Doctor en Psicología por la Universidad de Granada Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales Diploma Europeo de Psicoterapia de EFPA Psicólogo titular del Club de Baloncesto Fue psicólogo titular del Club de Baloncesto de Granada de la Liga ACB cuando estaba en Primera División Es autor de distintas publicaciones de capítulos de libros y revistas de psicología Codirector de la revista Gaceta de Psicología Revista de Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental Miembro del Grupo de Secretarios Ejecutivos de la Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Psicólogos la EFPA Miembro fundador de la Sociedad para el Avance de la Psicología Clínica y de la Salud Siglo XXI y miembro fundador de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología Además también tenemos el honor de que es colegiado de honor del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana Voy a impartir la conferencia La Actualidad de las Demencias Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos querido amigo y decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia querida vicedecana y amiga, querido secretario Buenas tardes a todos y a todas Para mí es un placer estar esta tarde aquí cuando te oía hablar tenía una sensación de aire fresco que me producía un bienestar fabuloso porque oía hablar a las nuevas generaciones de psicólogos y eso siempre impacta en los que ya llevamos mucho tiempo en los avatares de la psicología y sobre todo en la responsabilidad del gobierno del Colegio de Psicólogos Había elegido y eso lo sabía y ya había elegido una de las profesiones más apasionantes del mundo más apasionantes y más bonitas del mundo por la repercusión que tiene en la sociedad nuestras acciones como tú bien decías el alivio que llevamos allí donde estamos y como decía vuestro decano antes muy bien estamos en todos sitios porque la conducta humana y los humanos estamos en todos sitios y el psicólogo la psicóloga tiene que estar en todos sitios acompañando y aprovechando la actividad humana para que sea más ligera sea más bondadosa sea mejor en definitiva por tanto añadido a esa a esa frescura de la psicología esa juventud que tiene la psicología no podría explicarse de otra manera si no fuera joven estaríamos en una en una sistemática en un círculo vicioso que nos produciría activos a los que a los que nos dedicamos a ella y al revés todos los días nos llevamos sorpresas todos los días son es tiempo de aprender de aprender cosas nuevas de ver incluso reacciones nuevas en el ser humano porque como bien sabemos todos el ser humano es cambiante pero lo más interesante desde mi punto de vista como responsable también o con responsabilidades en la organización colegial es el momento que la organización colegial tiene el momento que la organización colegial tiene pues es un momento precioso en el que estamos consiguiendo muchísimas cosas en el que hablar del consejo general o del colegio de psicólogos de cualquier sitio es hablar de una de una sociedad de prestigio hablar de unas personas unas personas que los dirigen eh eh diligentes eh coherentes con lo que están pidiendo eh responsables de lo que están haciendo sabiendo que la defensa de la profesión tiene que ir junto con la defensa de los ciudadanos que necesitan de nuestros servicios eso es muy importante y queridos amigas y amigas esto lo hacen personas las instituciones lo hacen personas y vosotros eh tenéis mucha suerte de tener aquí al presidente del consejo general de colegios oficiales de psicólogos es un gran líder si hoy la psicología está donde está me lo va a permitir Paco es porque tenemos un líder que ha sabido aglutinar y tener el mayor consenso dentro de toda la psicología española eso no se consigue porque sí eso se consigue gracias a unas cualidades personales a una restitud y una coherencia en lo que se hace diario a diario en la en la en la profesión y en la organización colegial y eso hoy por hoy lo representa Paco Santo Laya no somos políticos parece un discurso político somos profesionales ninguno estamos liberados gracias a Dios no estamos liberados de nuestra profesión y todos los días gozamos con lo que hacemos en nuestra profesión pero también nos entusiasmamos con las cosas que hacemos y nos parece que que bueno pues que el momento que tenemos es muy interesante y está en vuestras manos seguir con ese consenso político el día que vosotros no lo queréis nos quedaremos sin Paco Santo Laya así que os pido por favor mucho cuidado con lo que hacéis con Paco Santo Laya que lo necesitamos en el consejo lo necesitamos en la psicología española como un gran líder un líder consolidado y un líder que no nos da disgusto al revés hace que todos nos llevemos bien y entendamos y sepamos por donde tiene que ir la psicología española a diario así que Paco aprovecho para decirte pero parece que te estoy haciendo la pelota pero nos peleamos mucho esto no es todos los días como veis amigo Paco es un amigo mío así que muchas gracias por haberme invitado es para mí un honor estar aquí en mi colegio soy colegiado de honor y eso lo llevo a gala mis insignias que no me falte y bueno pues voy a pasar un ratico con vosotros voy a procurar lo poquito que os diga deciroslo más o menos bien y a pasar un rato con vosotros que es de lo que se trata y de hacernos reflexionar pues hoy nos va a tocar con un poquito de neuropsicología envejecimiento y algo de investigación también así que muchísimas gracias y mientras que él habla yo me retiro que tengo una reunión gracias por estar aquí bueno yo he venido a hablar esta tarde aquí de la actualidad de las demencias y desde desde un punto de vista de la investigación y también pues para hacernos reflexionar un poco sobre las cosas que en las demencias estamos haciendo como bien sabemos todos la psicología del envejecimiento es un área emergente de la psicología junto con avances muy importantes en la neuropsicología y nos está dando muchos beneficios en todos los sentidos desde el punto de vista científico desde el punto de vista profesional es un área de nueva emergente de aplicación de la psicología no ha parado la crisis terrible que todavía estamos pasando lo cual no ha hecho que veamos los frutos en el campo de la psicología del envejecimiento como pensábamos que iba a ocurrir pero ya sabéis que nuestro trabajo como el de todo el mundo depende de los fondos económicos y los fondos pues los tenemos muy desfondados por desgracia así que esperemos que una vez que pasemos este periodo de de enflaquecimiento de marasmo económico pues aparezca un momento de florecimiento donde los psicólogos y las psicólogas de España nos nos sumerjamos en el mundo apasionante también del envejecimiento tiene matices muy interesantes que debemos de atender y por qué hablo yo de de psicología del envejecimiento mirad me inspiro en la segunda asamblea mundial sobre envejecimiento la segunda asamblea general del 2002 en Madrid nos da una serie de indicaciones y una serie de pistas por las que nos debemos de guiar y nosotros tenemos que que ser muy diligentes a la hora de de tener en cuenta que es lo que la cuáles son las indicaciones de esta asamblea mundial ya lo hubiéramos querido para desde el punto de vista de la psicología también que hubieran contado con nosotros para estudiar el fenómeno de la de la inmigración ¿vale? pero bueno estas son las cinco aspectos que la que la segunda asamblea mundial de envejecimiento nos dice en primer lugar porque las personas de de edad alcanzarán en efectivo a los jóvenes de menos de 15 años es decir habrá más personas mayores esto ya está ocurriendo que jóvenes que jóvenes de 15 años lo cual hará que esta imagen esta imagen se vea muchísimo de parte de los de los ancianos y muy poco en el terreno de los jóvenes en segundo lugar porque entre el 2025 el año 2025 y el año 2050 aumentará la población mundial y aumentará en esta proporción ¿no? la población mundial va a crecer un 0,8% anualmente las personas de 65 años y más de 65 lo harán un 3,1% y habrá un aumento de 2.000 millones de personas mayores lo cual no es una cifra que nos relaje bueno si nos relaja pues que significa que estamos viviendo lo que pasa es que tendremos que tomar medidas para darle efectivamente como dice la propia el propio emblema de la de la asamblea darle vida a los años le hemos dado años a la vida ahora tenemos que darle vida a esos años bien habrá consecuencias en todas las facetas es decir la solidaridad intergeneracional lógicamente será un fenómeno que tendrá que 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 estar presente en nuestra sociedad venidera de los años venideros incidirá en el mercado de trabajo y en las pensiones efectivamente la incorporación del mundo de la mujer al mundo laboral pues es un fenómeno que pues está cambiando mucho las relaciones laborales y la el 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 fenómeno de las pensiones pues está siendo un aspecto muy de mucha importancia en estos días en nuestra sociedad las personas se están jubilando relativamente jóvenes ¿vale? no estábamos acostumbrados a ese a ese fenómeno que personas jóvenes estuvieran jubiladas y resulta que están apareciendo muchas personas jóvenes de menos de 65 años se estén jubilando ¿vale? también va a afectar a la composición de la familia lógicamente tanto el mercado la incorporación de la mujer al mercado laboral pues ha cambiado ha cambiado la composición de la familia las familias han cambiado en sí también su composición antes no estábamos acostumbrados a las familias monoparentales y hoy tenemos familias monoparentales tenemos familias cuyos padres son padres homosexuales ¿de acuerdo? es decir hay una amalgama de aspectos novedosos en la estructura familiar pues a la que sinceramente pues no estábamos no estábamos acostumbrados afortunadamente nos vamos adaptando muy bien pero lógicamente esto hace que la sociedad se tenga que acomodar y como no los programas electorales se tendrán que adaptar también al mundo de los mayores porque van a ser un colectivo muy importante de votos que va a decidir quién nos va a gobernar o no por tanto los políticos tendrán que tener tendrán que ser muy observantes con aquellos aspectos que eligen para administrar a las personas mayores porque va a ser un trozo va a ser un número considerable el que el que va a decidir ¿vale? la población mundial también de 65 años o más en el 2050 va a alcanzar un 15,6% ¿de acuerdo? un nivel similar al que está teniendo ahora mismo más o menos en España y más de 1100 personas de edad avanzada van a vivir en países de desarrollo y en España va a alcanzar casi la cota máxima vamos a tener más personas mayores de 65 años que ningún otro país europeo y finalmente os doy los datos de la de la del INE en julio del 2012 perdón eso no está bien es del 2013 ¿de acuerdo? no es del 2012 es del 2013 porque los del 2014 todavía no han salido este año pero vamos hay una diferencia de unos 400 entre entre el dato que os tenía que dar si fuera del 2012 pero es del 2013 y este habría una diferencia de 460.000 mayores de 65 bien pues de esa población de 46.000 46 millones perdón 609.652 mayores mayores de 65 años van a representar un 17% de la población ¿vale? entre 65 y 100 años va a mejorar la esperanza de vida de varones y mujeres de tal manera que en el 2030 habrá la esperanza de vida en mujeres será en hombres será de 80,9 años 81 años y en las mujeres 87 en el 2050 la esperanza de vida serán los 100 años ¿vale? la longevidad como ya os decía antes la longevidad femenina española va a superar a todos los países de la Unión Europea en el 2050 por si no habéis habéis curioseado en las estadísticas sobre personas mayores os diré que yo también me he sorprendido que personas de 110 años en España están 223 de 110 años 81 81 hombres y 142 mujeres o sea en esto las mujeres no solamente sois más sino que además vivís muchísimos más años para suerte de la humanidad obviamente ¿vale? bien entonces desde el punto de vista de la de la motivación profesional está claro está claro que nos tenemos que dedicar a esto en los próximos años que tenemos que esperar a que haya dinero por supuesto pero que nos tenemos que dedicar a esto nos tenemos que especializar en esto tenemos que estudiar en este en este campo porque porque es un área profesional muy interesante por tanto dediquemos esfuerzo tiempo formación economía a formar a psicólogos y psicólogas para que se preparen y estén en los centros de mayores unidades de día etcétera etcétera donde están donde están las personas mayores además hoy por hoy la representación de de la psicología en los centros de mayores es importante porcentualmente porcentualmente no es una de las de las áreas más más numerosas de psicólogos pero porcentualmente si hay no es es raro no encontrar a uno o dos psicólogos en un centro de mayores bien bueno desde ese punto de vista nosotros llevamos a cabo este estudio desde el punto de vista de que los psicólogos y psicólogas nos teníamos que dedicar a esto y empezamos pues bueno a desmadejar el campo y saber y tener claro cuáles eran los conceptos el deterioro cognitivo propio del envejecimiento que también lo conocemos como olvido benigno del anciano ¿qué significa este olvido benigno del anciano? pues es un olvido ¿de acuerdo? que es normal donde hay lapsus de memoria que no tienen trascendencia ninguna pero que llama mucho la atención a los familiares y acuden rápidamente al especialista para ver qué es lo que está pasando con su madre con su padre o uno mismo empieza a preocuparse hoy en la mesa de los de los que ya tenemos una edad muy interesante pues se habla siempre de lo mismo ah pues a mí se me olvida pues fíjate pues yo ya no tengo la misma memoria que antes pues a mí se me olvidó los otros días tal cosa jo que trabajo nos cuesta dar con algunas palabras yo le respondo siempre lo mismo digo si desde los 16 años os hubiera pasado esto como a mí ahora estaría ya acostumbrado ahora os fastidia porque habéis gustado de vuestra memoria todo este tiempo atrás mientras que a otros nos ha contado para trabajo así que bueno esto en el plano jocoso pues bien esos olvidos benignos son los primeros las primeras aproximaciones que nos ponen a todos en guardia y que hacen que las personas mayores pues acudan a un dispositivo y se vayan tan contentos porque el profesional de turno le dice no te preocupes eso no es nada tranquilo bien luego después de ese olvido benigno viene ya un deterioro cognitivo que podemos considerar como deterioro cognitivo patológico que nosotros hemos denominado deterioro cognitivo asociado al envejecimiento bajo las siglas de DECAE ¿vale? ¿qué es un DECAE? pues bien nosotros hablamos de deterioro cognitivo cuando una persona ya de edad avanzada tiene una alteración cognitiva que ya empieza a afectarle a otra área además de la memoria ¿de acuerdo? ya no son los olvidos de la memoria sino que también empieza un entorpecimiento general en todas las tareas ejecutivas de la persona y esto ya empieza a entrar ¿vale? la persona empieza a entrar en picado en lo que finalmente bien bueno este es el diagnóstico del DECAE hasta que finalmente entra en una demencia tipo Alzheimer normalmente de eso precisamente ahora hablaremos ahora después no quiero adelantar bien ¿cómo podemos diagnosticar un DECAE? pues por la presentidad de alteraciones leves de memoria eso es lo principal el lenguaje la atención la concentración el pensamiento la capacidad visoperceptiva ¿vale? estos déficits también deben de estar argumentados con exámenes neurológicos no solamente la clínica es la que nos va a dar esta información de que efectivamente estamos ante el diagnóstico de DECAE o estamos en un DECAE sino sino que además estos datos tienen que estar apoyados en efectivamente a través de la neuroimagen saber que determinadas áreas zonas temporales prefrontales frontales están visiblemente afectadas la instauración al menos progresiva de una duración de seis meses ¿vale? no debe limitar en principio actividades de la vida diaria o hacerlo mínimamente ¿de acuerdo? y con frecuencia como antes os decía es la antesala de la enfermedad de Alzheimer porque la demencia tipo vascular pues se presenta de forma más patosística ¿no? es decir la vemos menos venir y entramos en el campo ya de la perdón de la demencia ¿vale? la demencia ya es un concepto que debe entenderse como una entidad nosológica ¿vale? que se caracteriza por esa desintegración global de la persona ¿vale? sobre todo de las funciones superiores del sistema nervioso central las características de la demencia como todos conocemos estamos entre psicólogos pero bueno no debo de dar nada por por conocido y sabido si no me quedo sin conferencia la cognitiva que afecta a la amnesia a la atrasia a la amnosia a la afasia las conductuales con ansiedad agitación trastornos depresivos trastornos psicóticos trastornos del sueño una conducta general de la alimentación alterada apatía indiferencia y quiero entretenerme aquí un poquito porque normalmente nos llama mucho la atención y nos ocupamos en mucho tiempo en valorar la pérdida de memoria el deterioro cognitivo que las personas mayores sufren pero no nos no nos centramos aquí en esta parte en esta parte conductual que tanto sobre la que actuamos los psicólogos y que es un fenómeno casi tan central como el deterioro cognitivo por irremediable y a esto no le estamos haciendo mucho caso la verdad es que también nuestros estudios van también en este sentido es decir cuáles son los trastornos conductuales que aparecen en la en el envejecimiento cuáles son los más característicos y cómo podemos abordarlo dado el deterioro cognitivo que tenemos y a esto los psicólogos nos tenemos que enfrentar en los próximos años y estudiar muy profundamente porque es el problema social más fuerte que viene asociado al envejecimiento las familias las familias que tienen a su cargo personas mayores sufren las consecuencias no ya del deterioro cognitivo ver deteriorarse a la persona querida a la persona que ha sido la persona de referencia es muy duro pero más duro es no entender su conducta una conducta normalmente psicótica una conducta que aparece de noche y que no solamente afecta al propio sistema familiar sino que afecta a uno de los aspectos más delicados que tiene el ser humano que es el sueño y en estos años venideros nos tendremos que ocupar bastante de eso ¿vale? el aspecto funcional pues tiene que ver con esa discapacidad y torpeza en el movimiento y el fracaso pues en todos los niveles del aspecto cognitivo y conductual ¿vale? bien ¿cuáles son los criterios? según el DSM4TR pues los criterios lo estáis viendo ahí son un deterioro de memoria o una de las siguientes alteraciones cognitivas o afasia aprasia agnosia alteraciones de la ejecución un déficit cognitivo que está provocado y es por un deterioro significativo en la actividad laboral y social evidencia clínica de laboratorio de esa alteración y los déficits aparecen también exclusivamente en el curso de un delirio el DSM4 establece también pues ese criterio para poder diagnosticar esta enfermedad que es una duración al menos de 6 meses como estamos acostumbrados ya cuando utilizamos el DSM4 y además establece 3 grados el leve moderado y grado en el DSM4 y el CIE10 que coinciden en este aspecto el DSM4 TR también en general las demencias tienen características comunes ¿vale? señala que no hay diferencias cognitivas entre la demencia tipo Alzheimer y demencia vascular y nosotros aquí no estamos muy de acuerdo en esto hay problemas comunes de trastornos depresivos en eso sí problemas comunes psiquiátricos también y solo se distingue por la etiología efectivamente precisamente nosotros en este sentido intentamos ver desde el punto de vista cognitivo conductual ver qué variables cognitivas y conductuales son las que están presentes en cada uno de los dos tipos de demencia demencia tipo Alzheimer y demencia vascular ya lo veremos en los objetivos del estudio para ver si desde el punto de vista de la psicología ¿vale? pues tenemos instrumentos firmes para poder detectar cuando estamos ante una demencia vascular y cuando estamos ante una demencia tipo Alzheimer ¿vale? bien ha habido un debate desde la biología sobre el diagnóstico diferencial de estas dos demencias aunque como sabéis son ocho las las demencias que cursan con deterioro cognitivo pero nosotros nos hemos centrado principalmente en estas dos demencias que son no solamente las más numerosas sino que son las que más problemas nos dan a la hora del diagnóstico que es la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular todos esos estudios que ahí os pongo pues son debates sobre el diagnóstico diferencial de la demencia tipo entre las dos demencias demencia tipo Alzheimer y demencia vascular ¿vale? bien ¿qué concluimos después de haber revisado toda esa muestra que he puesto sobre los debates teóricos acerca? pues que los diagnósticos son imprecisos no tenemos muchas veces seguridad de qué es lo que tenemos delante si una demencia tipo Alzheimer o una demencia vascular por tanto si hay unos diagnósticos imprecisos también va a haber unas intervenciones inadecuadas y lógicamente estamos ante resultados de tratamiento pues muy insatisfactorios ¿vale? entonces estos tres aspectos pues fueron los que nos hicieron tirarnos a la piscina e intentar buscar un instrumento que nos pudiera acercar lo máximo posible a la hora de diagnosticar una y otra otra patología ¿de acuerdo? el objetivo general por tanto sería determinar las funciones cognitivas alteradas y el grado de deterioro de las mismas en cada una de las patologías más comunes que pulsan con trastornos cognitivos ¿vale? de esta manera pues podremos conseguir optimizar el diagnóstico y los tratamientos que hay en proceso bien como os decía son todas esas las las principales entidades nosológicas que pulsan con deterioro cognitivo la de Alzheimer enfermedad de Alzheimer demencia vascular enfermedad por VIH traumatismo craneal enfermedad de Parkinson enfermedad de PIC y la de Kreuzfeld-Jakob ¿vale? bien ¿cuál es entonces a partir de este objetivo general ¿qué nos planteamos? pues nos planteamos determinar las características cognitivas diferenciales existentes en cada una de las patologías ¿vale? que cruzan con trastorno cognitivo claro si no no nos interesa el segundo objetivo que nos propusimos fue analizar la existencia de diferencia en el grado de deterioro de diferentes funciones cognitivas entre las distintas patologías ¿vale? y el tercer objetivo definir unos perfiles cognitivos de cada una de las patologías estudiadas el objetivo 4 por tanto y una vez que tenemos toda esa serie de datos pues vamos a ver si hacemos uno a través de modelos matemáticos hacemos instrumentos de diagnóstico que nos permitan tener mayor certeza no las certezas absolutas pero si mayor certeza del diagnóstico que estamos manejando para así embarcarnos más profundamente en una intervención adecuada de la demencia bien nuestra muestra fue de de 354 personas mayores de las cuales 155 eran hombres y 199 mujeres no representan exactamente la proporción de mujeres y hombres que el INE nos da por ejemplo porque hay un 49% de hombres en el mundo y un 51% de mujeres pero más o menos si os dais cuenta estamos muy cercanos ya sabéis los datos estadísticos que aparentemente nos alejan mucho pero no nos alejan tanto así que como veis la muestra representa la realidad de la población española ¿de acuerdo? y por tanto elegimos una buena una buena muestra ¿de acuerdo? ¿cómo se distribuyeron? pues por tramos de edad ¿vale? de 70 años había un 17,2% de 70 a 74 un 24% de 75 a 79 un 20,6% de 80 a 84 un 18,9% y de 85 y año y más un 18% como veis también hay una representación muy muy homogénea de de personas no hay una dispersión de edades muy grandes estáis viendo ahí que están en torno al 20% más o menos la dispersión que tenemos por tanto también nuestra muestra era muy muy interesante por eso ¿qué grupo utilizamos para 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 nuestros objetivos? pues el primer el grupo control era el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento ¿vale? o sea ese ese grupo ese era grupo de referencia ¿de acuerdo? con el que íbamos a comparar el resto de los grupos el grupo de demencia tipo Alzheimer el grupo de demencia vascular los problemas cognitivos asociados a un trastorno depresivo y los problemas cognitivos asociados a otros trastornos psiquiátricos teníamos representado aquí toda la amalgama de problemas que en la ancianidad observamos ¿no? la distribución por grupo fue la siguiente un 24% de decae ¿de acuerdo? que es el grupo control un 25% de demencia tipo Alzheimer un 12,7% de demencia vascular un 15,5% de deterioro cognitivo asociado a un trastorno depresivo ¿vale? y un 19% de otros trastornos psiquiátricos en total teníamos 344 personas porque 10 las tuvimos que desechar porque no tenían un perfil definido un diagnóstico definido de su de su enfermedad por tanto al tener ese grado de incertidumbre las dejamos fuera para no falsear muchos los datos al final nos quedaron 354 perdón 344 personas ¿de acuerdo? ¿qué instrumentos utilizamos? pues el CANDE ¿de acuerdo? el Minimental State Station la escala de depresión la escala isquémica de Hachinsky la escala de demencia multiinfarto el CAMCO Cambridge Cognitive Examination la escala de demencia de BLESSER el AMT de de Hodgkinson y la escala de organicidad ¿cuáles fueron los resultados? pues las funciones cognitivas que disimilan entre las diferentes patologías estudiadas eran las siguientes es decir si comparamos el deterioro el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento es decir el grupo control lo comparamos con cada uno de los grupos veíamos que ese grupo control estaba tenía puntuaciones en los exámenes positivas frente al deterioro tipo Alzheimer en orientación voy a economizar el lenguaje para no estar refiriéndome de esos son muy largos y podríamos terminar todos locos perdidos el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento es decir el grupo control tendría puntuaciones por encima de la demencia tipo Alzheimer en orientación atención praxis percepción lenguaje global expresivo lenguaje comprensivo memoria de aprendizaje remota memoria de reconocimiento y memoria global o sea que estaba bastante mejor que la demencia tipo Alzheimer en cuanto a la demencia vascular eran solamente las puntuaciones más altas en memoria de aprendizaje atención praxis y percepción si lo comparamos con los afectos de trastorno depresivo o diagnosticados con trastorno depresivo teníamos que tenían mejores puntuaciones en lenguaje comprensivo y mejores puntuaciones si lo comparamos con los diagnosticados de otros trastornos psiquiátricos en orientación lenguaje global expresivo comprensivo memoria global memoria aprendizaje memoria aprendizaje memoria remota memoria reconocimiento atención praxis cálculo y percepción si comparamos la demencia tipo Alzheimer con los otros cuatro teníamos que la demencia tipo Alzheimer tenía puntuaciones inferiores tanto el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento es decir el grupo control en todas estas variables que no voy a repetir para no hacerme más cansino de lo normal si lo comparamos con la demencia vascular las peores puntuaciones estaban en memoria remota y si lo comparamos con el trastorno depresivo pues tenían peores puntuaciones en orientación en memoria aprendizaje memoria global praxis y percepción con otros trastornos psiquiátricos no había no había diferencia prácticamente con lo cual agrava nuestro problema de diagnóstico bien en cuanto a demencia vascular tenía peores puntuaciones en memoria aprendizaje de atención praxis y percepción que los del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento mejores puntuaciones en memoria remota peores puntuaciones en praxis y mejores situaciones si lo comparábamos con trastorno depresivo y mejores puntuaciones puntuaciones mayores si lo comparábamos con otros trastornos psiquiátricos en lenguaje comprensivo y memoria remota en cuanto al deterioro cognitivo asociado al trastorno depresivo las puntuaciones eran más bajas en lenguaje comprensivo cuando lo comparábamos con el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento tenía puntuaciones positivas con respecto a la demencia tipo alzheimer en orientación memoria de aprendizaje memoria global plas y percepción es decir que como veis no hay mucha diferencia pero bueno estaban mejor que los que las personas afectas de alzheimer y malgracias y y tenían mejores puntuaciones en aprendizaje memoria de aprendizaje aprendizaje global atención y práctica cuando comparamos a los de otros trastornos psiquiátricos con el resto en general los otros trastornos psiquiátricos tienen peores puntuaciones en esas variables que estáis viendo perdón con respecto al grupo deterioro cognitivo a demencia vascular y trastorno depresivo no hay mucha diferencia o ninguna con la demencia tipo alzheimer bien por tanto a partir de esa de esa diferenciación de los perfiles de acuerdo hicimos llegamos a elaborar precisamente a ver cómo se comportaban dentro de cada uno de los grupos cómo se comportaban las distintas variables ahí tenéis el perfil cognitivo que hallamos del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento si veis en un primer momento vale no hay en este el grupo bueno perdonad voy muy deprisa hallamos cuatro perfiles dentro del deterioro cognitivo es decir teníamos cuatro tipos de conducta de diferentes conductas rendimiento en conductas cognitivas dentro del grupo deterioro cognitivo asociado al envejecimiento teníamos este primer bien teníamos el grupo el grupo número tres son sujetos que verbalizan problemas cognitivos pero que posiblemente no aparezcan patología ninguna el grupo uno si os acordáis es tiene ya un perfil de decaer el grupo número cuatro es un momento de cambio o lo o lo recuerdo y el grupo número dos posiblemente fase la primera fase de demencia vale ahí lo tenéis el grupo número cuatro ya empieza empieza a haber ahí un momento de cambio y ya el grupo número dos está dentro de un de un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento aquí tenéis los cuatro perfiles que hallamos en cada uno de los grupos de acuerdo en el la demencia tipo alzheimer identificamos tres tipos de grupos dentro de la demencia tipo alzheimer dentro de la demencia vascular teníamos dos tipos de grupos uno en el que hay un deterioro relativamente lento y luego ya enseguida el segundo grupo que ha caído en pica de acuerdo en cuanto al deterioro asociado a la depresión distinguimos tres tipos de perfiles de acuerdo el perfil número uno donde están en estados iniciales de la depresión en el segundo hay ya un menor rendimiento en todas las variables cognitivas y el grupo número dos donde ya la depresión ha hecho huella ha hecho mella o ha dejado huella en el deterioro cognitivo de este grupo en cuanto a la demencia y el deterioro cognitivo asociado a otros trastornos psiquiátricos pues sigue con distinguimos tres tipos de grupos dentro de este y bueno pues estáis viendo el comportamiento de las variables en ella vale muy parecido si os fijáis al grupo del tipo alzheimer bien entonces para nuestros propósitos ¿cuáles son las variables cognitivas que discriminan entre uno y otro deterioro cognitivo? pues las que discriminan es decir ¿cuáles son las que vamos a utilizar para incluirlas en nuestro modelo predictivo para ver quién de qué estamos hablando? pues las que discriminan son atención lenguaje comprensivo lenguaje total memoria aprendizaje memoria remota orientación pensamiento abstracto y para así es decir esas son las variables que nos iban a servir para jugar con ellas en nuestro modelo matemático de regresión logística ¿cuáles son las variables que nos íbamos a incluir porque no nos daban información de estas diferencias? pues el cálculo el lenguaje expresivo la memoria reciente memoria total y percepción cuando 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 comparábamos la orientación con el resto una variable cognitiva con el resto de los de los trastornos de grupo ¿cuáles eran las diferencias estadísticamente significativas que existían? pues en orientación las diferencias estaban en el trastorno depresivo en el trastorno tipo alzheimer y otros trastornos psiquiátricos puntuaban más altamente en orientación el grupo control el trastorno depresivo y la demencia vascular y había diferencias puntuaciones más bajas en el deterioro en alzheimer y en otros trastornos depresivos cuando la variable lenguaje la variable cognitiva lenguaje que era el lenguaje general o total ¿de acuerdo? tenía tres niveles de funcionamiento mejores puntuaciones tenían el lenguaje el grupo control y trastorno depresivo peores es decir observamos que había un deterioro del lenguaje en la demencia tipo alzheimer y la demencia vascular y muy muy malo un deterioro muy pronunciado en otros trastornos psiquiátricos ¿vale? por tanto este sería válido este lenguaje sería válido para diferenciar entre el decae y la demencia tipo alzheimer en cuanto al lenguaje expresivo entre el grupo control y el trastorno depresivo no existen diferencias ¿vale? el lenguaje expresivo se va a ver condicionado por la edad que antes con el resto de las variables no ha ocurrido eso no lo hemos visto en cuanto al lenguaje comprensivo también había diferencias en el grupo con mejores puntuaciones del grupo control y peores puntuaciones en todos los grupos a excepción de la demencia vascular en cuanto a la memoria que también existen tres tipos de memoria ¿vale? pues la memoria de aprendizaje estaba menos deteriorada en el grupo control y el trastorno depresivo y había diferencias significativas estadísticamente significativas perdón entre el grupo control y el tipo alzheimer la enfermedad alzheimer el de la demencia vascular y otros trastornos psiquiátricos el trastorno depresivo el trastorno tipo alzheimer y otros trastornos psiquiátricos en cuanto a la memoria remota las puntuaciones eran superiores en el grupo control y también en otros trastornos psiquiátricos la memoria de reconocimiento también había diferencias entre el grupo control y frente al de enfermedad alzheimer y otros trastornos psiquiátricos y no había diferencia en el grupo control y demencia vascular y trastorno depresivo en cuanto a la atención había diferencias muy acentuadas entre el grupo control y otros trastornos psiquiátricos menores en el en el trastorno tipo alzheimer y la demencia vascular en atención y las diferencias estadísticamente significativas estaban entre el grupo control y los grupos de demencia tipo alzheimer vascular y otros trastornos psiquiátricos en cuanto a la variable praxis también encontrábamos que el grupo control y el la demencia tipo alzheimer demencia vascular y otros trastornos psiquiátricos eran similares y no había diferencia perdón eran distintas y no había diferencia entre el grupo control y trastorno depresivo en cuanto al cálculo había diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y otros trastornos psiquiátricos el cálculo está deteriorada por otra parte en todos los grupos que hemos visto el pensamiento abstracto también estaba muy deteriorado en todos los grupos y la percepción había diferencias entre el grupo control y el resto de los grupos que afectaban al tipo alzheimer demencia vascular y otros trastornos psiquiátricos ¿vale? es decir nos hicimos un mapa con las variables cognitivas que habíamos elegido para poder comparar unos grupos con otros sobre todo el que más nos interesaba era el grupo el grupo de de demencia tipo alzheimer y demencia vascular y acometimos el un modelo matemático de predicción diagnóstica ¿de acuerdo? os voy a poner un ejemplo de cómo hicimos esto me hubiera gustado traeroslo ya con una demostración cibernética pero ha sido imposible traerla entonces por ejemplo vamos a ver las características de un paciente el paciente número 64 que es mujer que tiene 83 años que no tiene problemas de depresión porque en la escala de depresión tiene cero y no tiene riesgo de demencia vascular en Hachinsky tiene una puntuación de dos o sea que no no hay de introducimos todas las puntuaciones bueno hallamos el perfil cognitivo de esta señora ¿vale? que ya hemos reconocido que es mujer ¿vale? e introducimos cada una de las puntuaciones que ha que ha obtenido en todas estas en cada una de las variables cognitivas que hemos que hemos visto finalmente el programa nos debe dar que estamos en una demencia tipo Alzheimer en un 68,46% ¿vale? o sea que tenemos esa probabilidad de que estemos ante esa demencia tipo Alzheimer una una probabilidad casi desechable en demencia vascular el trastorno depresivo está un poquito más alto pero tampoco significativo por tanto no estamos ante un trastorno depresivo no estamos podríamos estar ante un trastorno psiquiátrico pero porque ya hemos visto cuál ha sido el comportamiento de las variables cognitivas en uno y en otro que eran muy similares entonces claro nos da una información de que se acercan pero todavía entre el 30% y el 68% hay una diferencia abismal por tanto no corremos el riesgo de estar tratando a una persona que tiene trastornos psiquiátricos estar pensando que es una enfermedad tipo Alzheimer ¿de acuerdo? y el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento nuestro grupo de control pues 1,50% o sea que no no hay problema por tanto no demencia vascular no hay un trastorno depresivo no hay otros trastornos psiquiátricos no hay un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento por tanto con una probabilidad del 68% que es un 70% redondeando pues estamos ante una persona con demencia tipo Alzheimer ¿de acuerdo? cuando nosotros pasamos la criba de los modelos matemáticos es decir la eficacia que tenía el modelo pues la verdad es que nos apabullamos ¿vale? porque porque estos porcentajes son altísimos es decir de verdad que nos da hasta vergüenza ¿vale? parece parece que lo hemos que lo hemos manipulado nosotros para que salga así pero pero salieron así ¿vale? es decir ¿cuál es la probabilidad de clasificar correctamente a mayores que padecen la enfermedad en el tipo Alzheimer de un 95,5% ¿cuál es la probabilidad de clasificar correctamente a mayores que es decir falsos positivos ¿no? pues de un 96,9% con respecto al modelo para la demencia vascular pues el comportamiento de porcentaje fue exactamente igual entre clasificar entre identificar los falsos negativos y los falsos positivos era de un noventa y tantos porcientos un noventa y nueve porcientos 96,6% el modelo para los trastornos cognitivos era pues fijaros de un cien por cien es decir que que el 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 modelo funciona al menos estadísticamente funciona ¿vale? luego tendríamos que ver qué es lo que qué es lo que pasa el modelo para para el deterioro cognitivo asociado a otros trastornos psiquiátricos seguía el mismo comportamiento es decir para identificar los falsos positivos y los falsos negativos estamos en un noventa y tantos porcientos noventa y cinco noventa y ocho porcientos y bien y aquí llegamos al final de nuestra de nuestro de nuestro estudio es decir ese modelo de regresión logística que nos va a servir para identificar entre uno y otro ¿vale? por eso os decía que no estábamos muy de acuerdo con el con el DSM4 cuando dice que no hay diferencias nosotros sí observamos diferencias desde el punto de vista de las variables cognitivas y bueno he dejado ahí esa esa frase que dice que en este mundo hay algo tan inevitable como la muerte que es la vida y ahí pues con esa con esa imagen reflexiva de esos dos abuelos que podemos ser nosotros dentro ojalá dentro de un tiempo pues nos quedamos ha sido un placer estar con vosotros y bueno pues si tenéis alguna pregunta que hacer aquí estamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Mariano ¿hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta a Mariano o pasamos a ya lo has explicado claramente bueno hemos hecho lo que hemos podido tiene su su parte de 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 red muchas veces pierde uno el hilo pero bueno más o menos yo quiero la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que lo que ha dicho antes Mariano al principio que sí que es verdad que la psicología está evolucionando mucho antes ya lo ha dicho nuestro decano que tenemos muchas áreas muchos frentes para trabajar y quizás uno de los que últimamente pues más más se está abriendo más campo es el de neuropsicología y ahí yo creo que nuestro ponente lleva toda la razón es decir vosotros que entráis con muchas ganas pues posiblemente a más de uno de los que están aquí sea un campo que a lo mejor le motive ahora para empezar a prepararse es verdad que lo que ha dicho Mariano que cada vez vamos a ver más personas mayores y vais a ver más jóvenes que vais a tenernos que cuidar y quién mejor que no pueda cuidar a un ser humano que un psicólogo yo creo que tenemos como ha dicho muy bien nuestro nuestro secretario general y nuestro decano de aquí de Valencia pues tenemos una profesión muy bonita también lo ha dicho Lucía la cual me ha gustado muchísimo tu tu mensaje te tengo que decir que me he emocionado has hablado de emoción y yo me he emocionado primero porque porque eso pues que representas a la juventud y representas lo que es nuestra profesión la ilusión nuestro futuro y bueno agradecer a todos yo no me voy a extender decir lo mismo que he dicho antes Paco Santoralla tiene el despacho abierto yo también lo tengo abierto unas veces me equivocaré otras no pero desde luego lo que está claro es que siempre vamos a aceptar vuestras propuestas porque son nuestras propuestas quiero decir también lo ha dicho antes Mariano la Junta de Gobierno está aquí para pues eso para defender la profesión yo creo que lo estamos haciendo muy bien pienso que vosotros podéis aportar mucho están los grupos de trabajo están el colegio está abierto para lo que vosotros necesitéis desde el club de ocio que se me ha olvidado deciroslo habréis visto que que tenemos una cantidad de cuadros que mañana se van a llevar bueno desde el club de ocio actividades lúdicas también las hay quiero decir creo que tenéis un colegio a vuestra disposición tenemos una buena cantidad de metros que os pueden acoger a hacer cualquier actividad que vosotros presentéis a la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno valore seguramente positivamente agradeceros mucho el haber estado aquí me alegra muchísimo que este año hayan habido tantísimos colegiados que han venido sois muchos este año sois 400 y uno rectificame ¿cuántos? no es exacto de 300 y pico eran nuestros vocados 300 y pico 300 y pico 300 y pico exactamente yo creo que somos bastante somos un colegio muy importante en España estamos creciendo muy bien sí que es verdad que estamos creciendo bien y bueno pues eso yo sé consta que hay algún colegiado que me ha llamado a mí que tengo más que conozco y me ha dicho que estaban terminando muchas cosas que no podían venir que estaban trabajando a ellos también por reconocerles y agradecerles el que también se hayan colegiado aunque no estén aquí y ahora vamos a hacer una cosa vamos a hacernos una foto y de todos los colegiados por favor los recién colegiados y luego vamos a pasar a tomar una copita de cava pues damos por finalizado y clausurado este acto y enhorabuena a todos los que estáis aquí enhorabuena a todos